Dice que el caso Begoña degasta Marlaska y es que PP y Vox exigen información por el despliegue policial en los juzgados. Claro, ¿esto dónde está escrito que hay que desplegar 200 policías para que esta señora esté a declarar? Es que 200 policías no se despliegan ni en una manifestación de riesgo. No, yo es que además en este caso y además la utilización de la portavocía, o sea por un lado la utilización además que hay que decirlo de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están para todos los españoles, no están a su servicio. Pero bueno, lo han utilizado. En fin, han utilizado, además la utilización de la portavocía del Consejo de Ministros también para intentar efectivamente, yo es que me atrevería a calificarlo de abyecto todo lo que están haciendo porque en este momento evidentemente al juez peinado no le van a amedrentar, los españoles estamos viendo lo que están haciendo y no nos van a amedrentar y en las acusaciones populares en este momento tampoco les van a amedrentar. Con lo cual su táctica está siendo fallida. Pero el hecho de la utilización de 200 policías, la utilización de círculos de seguridad, la utilización además de la brigada de información metida dentro de la planta sexta, la utilización sistemática además de todos los medios que tienen alrededor de todo ello y la utilización de acotar además a la prensa que tiene derecho a ejercer su función de información en la isleta central. O sea, es que están empleando absolutamente todo. Están intentando, y yo esto que voy a decir, en fin, es un poco fuerte, criminalizar desde la instrucción, desde la gente que informa, desde las acusaciones populares, incluso de la opinión pública. Porque no van a poder criminalizarlo mientras nosotros estemos aquí hablando de ello y intentando defender cuál es el... y sobre todo defender la ley y el Estado de Derecho, que es fundamental para nosotros. Pero sí están intentando criminalizar, dando a entender que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Los malos que están ustedes en la planta sexta y les tienen que pedir su acreditación o su carnet de identidad repetidas veces, porque, repito, en los pasillos de la planta sexta se puede estar perfectamente. Puede estar cualquier persona. Cualquier persona. El juez dictaminará quién estará dentro de la sala. Pero es que yo estoy en la planta sexta o en la planta cuarta y a mí no me tienen que pedir ningún DNI porque digo, yo estoy aquí porque vengo al juzgado 43 o estoy dándome una vuelta. Y ya está.